Mauricio Barcelata Pinedo. Nace un 5 de enero de 1970 en Alvarado, Veracruz, México. Inicia su carrera profesional como actor en el año de 1982 cantando en un grupo pop infantil llamado Cometa. Estudió actuación en el CEA y en 1994 trabajó como extra en la novela Agujetas de color de rosa. Su salida del programa Nocturninos fue hecha en medio de la controversia que generó el despido de su pareja sentimental María José Suárez Castro. Causado porque después del parto se le dieron dos meses de descanso para luego volver al programa. Pero ella no estuvo de acuerdo. Después él, Mauricio Barcelata, fue a hablar con el director del canal. Le dijo que ella estaba despedida. Él se enojó y dijo que ya concluyó con su trabajo. Saliendo de Nocturninos, para enero de 2009, se dio a conocer públicamente que Barcelata se cambiaría a TV Azteca, para conducir el programa Para Todos. El 15 de enero de 2010 se despidió de la emisión para continuar con otros proyectos.